Llegó la moda y a todas nos encanta saber qué es lo que debemos de lucir en esta temporada y hoy Matices con Lentejuelas, la invitada es Delmi Romero, ella es representante de Escaparate y viene de San Miguel, bienvenida Delmi. Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy felices de poder estar con todos ustedes mostrándole parte de nuestra tienda y parte de las nuevas colecciones que tenemos para esta temporada navideña y para este fin de año. Excelente, bien, hay varias cosas en esta temporada, hemos visto que los colores también han ido como oscureciendo. Así es, ya estamos como en la época ya tocando el otoño y tocando también los colores navideños como es la paleta de colores del rojo, negros, café, entonces tenemos también ahorita los colores nudos, los colores mostaza, tenemos esa variedad de colores ya bastante oscuros y bastante tierra, verdad, también. Bueno, estamos viendo ya casi a nuestro modelo y es lo que tú mencionabas, es un color, es como en mostaza, pero oscuro. Ajá, un mostaza bastante oscuro y con este estilo de vestido que le ha gustado bastante a todos nuestros clientes y igual son parte de la temporada con los campesinos, ¿verdad? Los campesinos están bastante de moda y las mangas así flojitas, se ven súper bien y no solo los tenemos en estos tonos, también los puedes encontrar en nuestra tienda en rojo o en azules, que son perfectos para... ¿Ese mismo vestido? Ese mismo vestido en diferentes tonos, porque eso es lo que tenemos siempre en la tienda, de que todo el tiempo no solo viene en un color, sino que puede encontrarlo en diferentes tonos, por si no es de tu elección, digamos, o para el evento adecuado que quieras. Porque ella tiene el cabello oscuro, la piel, pero quizás yo con ese vestido no mucho. Entonces, por eso me gustaría quizás en otro color. En rojo o en un negro para resaltar un poco más, igual está perfecto para alguna cena navideña, que son muy comunes, ¿verdad? Las empresas o alguna fiesta que tengamos en nuestras reuniones. Pero me gusta bastante la caída que sigue siempre off shoulders, que es la tendencia. La tendencia. Ha sido toda la tendencia todo el año, miren la vida también. Igual. Todo el año. Todo el año y lo tenemos en diferente, tenemos en blusa, tenemos en vestido. Bueno, en este que me puse en esta ocasión, igual lo tenemos en nuestra tienda, es un enterizo y la misma tendencia siempre. Excelente. Bueno, es una tendencia que vino y que no se ha ido. Y que no se va a ir. Y me parece súper sexy. Y ya la cintura ya como que usted hace la marca. La marca. Y podría ser, como tú dices, sobre un jeans. Un jean, lo hemos combinado con pantalones y se ve súper bien con camisita, o sea, incluso con mangas largas y el chaleco, se ve bastante sofisticado ese look. Sí, me gusta bastante. Y además que así la propuesta con todo y bota, si a usted le gusta, va y se lo compra todito. Sí, la bota y el sombrero. Y el sombrero también, ¿es cierto? Y el sombrero que igual lo tenemos en diferentes tonos, los colores de la temporada, el color camello, el color vino, color negro, entonces son los colores como que ahorita están marcando bastante. ¿Y las albarillas se las están poniendo, Dani? Sí, fíjate que sí, o sea, incluso nosotros tenemos la sucursal en San Miguel y San Miguel es caliente, pero las clientas le gustan igual. Es que es un poco bohemio ese look. Es un poco bohemio, ajá. Y también, bueno, nos has traído otras opciones, siquiera nos levantamos y venimos por acá, porque estaba viendo jumpsuit, por ejemplo, yo soy amante de los jumpsuits. Y este está, lindísimo. Que es como vino, ya no es ese rojo rojo. Sino que, ajá, el vino, verdad, que ya el color es bastante, ya no el rojo así sexy, sexy rojo, sino que el vino ya como un poco más, se ve un poco más serio, más delicado, ¿verdad? Sí, y el rojo, acuérdense que es súper llamativo, la que se dice rojo para que la vean. Sí, igual tiene los detalles, esta es la parte de atrás, que es, o sea... Es bien sexy. Es bien sexy, pero al mismo tiempo se ve bien elegante. Y tiene también la abertura, solamente vamos a platicar de esto, otro que también es como la tendencia al mismo color. Ah, el terciopelo, y este ya viene el color, pero también al mismo tiempo el terciopelo, que es como algo que viene marcando un poco la... Esto con esas botas. También podemos crear otro look bastante... Me gusta, con esas botas se veían, es que esas botas están divinas, divinas. Y esta textura ya jugamos con algo más diferente, ya no es la típica túnica, ¿verdad? Sino que ya con esa textura de terciopelo ya bastante... Tenemos a la modelo hoy de azul. A ver qué tal luce con ese vestido para una fiestecita. Sí, así es, ya pensando en las fiestas, al mismo tiempo el color azul, ¿verdad? Que es un protagonista siempre, ¿verdad? El color azul, y ya combinado con los sacones, que también lo pueden encontrar en nuestra tienda, son ya con bastante brillos, bastante llamativos. Claro, bueno, aquí está lindísimo, ¿sabes sí? No sé si hay otro color. Tenemos en negro, en blanco, lo mismo que le repetía, que siempre tratamos de tener diferentes tonos para los diferentes gustos, ¿verdad? De nuestras clientes. Así es, me encanta. Está lindísimo. Ahora miren este que saqué por acá, con esa manga, así campana. Esta manguita. Estamos viendo que termina de enfocar a la modelo. Muy bonita. Y miren qué bonito está. Está como túnica también. Ahí, como túnica, y aquí vamos con el color rojo, ¿verdad? Bien lindo, y ya perfecto para un 24 de diciembre, se ve súper lindo. Y después, el collar también lo tienes tú en la tienda. Bueno, siempre sigue las... Las mangas. Las mangas de campana, y ascendencia también, que se queda, solo que es más elegante con esta camisita negra. Por ejemplo, miren, con una falda como la que hay, Iván, bien bonita. Igual tenemos así, bueno, esto acaba de llegar a la tienda. Las faldas. Las faldas con detalles de encaje. Venme, aquí en San Salvador, ¿dónde estás ubicada? Estamos en la 79 Avenida Norte, estamos en el Centro Comercial Vía Miranda, Colonia Escalón. En San Miguel y en... En San Miguel y en Santa Rosa de Lima, son tres sucursales que ustedes pueden visitar en el oriente del país y aquí en San Salvador.